Hola, hola, cazetines, bienvenidos a un nuevo video, son 94Gamer Bienvenidos de nuevo a Hello Neighbor, ¿vale? Eh, vamos a continuar Eh, donde nos hemos quedado, ahora tengo yo el ratón Ya puedo jugarlo bien, como veis Ya esto ya es otra cosa, pero vaya turita que me dio Mira, ahora si sabrán las cosas bien y todo Puto ratón, mira el ratón, esta que está ahí Tengo que seguirle, supongo, ¿vale? Si vamos por ahí, ha sido a gusto jugar, sinceramente Da bastante más gusto jugar ahora que antes ¿Hay que ir detrás de él? ¿O algo? ¿O pasa la cosa? ¿Tengo más o menos en van web? No, no Se ha ido para arriba Y ahora es el susto, nos va a meter Por su madre A ver Se ha ido cerrado esto Se ha ido, ja La madre me parió Se ha ido para arriba, no lo había visto Estoy en mi casa Si, es la casa de vecino ¿Qué tengo que hacer ahora, se supone? ¿Cuál es el objetivo del juego? Aparte de que vecino me pide a cinco sustos Vale, está cerca A ver, no sé si se le puede buggear Sé que había algunas versiones del juego que se le puede buggear Pero no coges ahí, que tengo que mantenerlo, es verdad Qué tonto Parece que no está por aquí, está por fuera Vamos a ir para arriba, es donde se ha ido él antes Ahí sería algo, sin plan rápido, vale Vale, aquí hay una llave, mierda ¿Y aquí abajo qué hay? Ah, antes Sí, sí, mira, 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 vale Aquí cosas nazis Lo veo Y tocan a la puerta Vale, creo que aquí hay un bug, si no recuerdo mal En plan de que si saltas Hay que hacerlo bien En plan de saltar Creo que hay que saltar en plan de carrera En plan ¿Qué? Y pasas al otro lado Casi lo hago, vale No da igual ¿Esto no va? Vale Está por aquí Ha pillado, ha pillado ¡Madre mía! Me pasamos a tarde, creo yo Me he quedado con el mando ¿No hay forma de buggearle? O sea, vale Tenemos cola Vale Vale, espérate Esto no lo quiero Vale, a ver si hay alguna forma de buggearle Y nos vamos completos Hola vecino ¿Qué tal? Vecino Tu madre Toma Guapo Guapo ¡Ha puesto cámaras! ¡Ha puesto cámaras! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Me he puesto nervioso ¡Ah! Ah, mando Mira, está aquí Guapo Me ha tirado algo No había agua Ahí o algo ¿Qué viene? ¿Pero no sale de la puerta ya? ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ey! ¡Ven a por mí! ¡No! ¡No he tomado por mí! ¡Joder! ¡Soy tonto! ¡Eso es tonto! Vale, o sea Quiero buggearlo Porque yo creo que Se podía buggear, ¿no? Eso era a mí ¿Y por qué de repente Vivimos al lado del vecino, por cierto? ¿Quién he perdido? ¿Qué tal es mía? ¡Ya lo vi, ya 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 lo vi ¿Hay gente de mierda o qué? Vale, le tiramos a esas cosas ahora Porque tiene una cámara en la puerta Entonces hay que ir por otro lado Pero si lo buggeamos Ya podemos ir por donde queramos, supongo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cabrón! Creo que era A partir de aquí Se buggeaba ya en plan El caballo esperando, ¿no? No, se vuelve ¿Ya se vuelve? ¿No nos la podemos tirar? ¿En serio? Bueno, nos la tiramos ¡Dentro de tu ruida! Ya no estoy dentro ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo Tendremos que entrar en la pala o algo así Quisiera avanzar un poquito Pero es que no Aquí hay algo también No sé por dónde entrar ahora tampoco, ¿vale? A ver Cerrado Cerrado Ni una ventana abierta ni nada ¿Vale? Se suele entrar por la puerta Y me ha puesto cámaras Y me ha puesto cámaras Ah, no, por aquí se puede entrar, ¿no? ¿Está por aquí? ¿En serio? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está por ahí No sé por dónde está Pero está por ahí Lo estoy oyendo Pero no sé dónde está Esto es un nervio ¿Vale? Quiero consejos para la próxima vez Es que juegue Me ha pillado Me ha pillado dónde está Creo que lo diría encima Ya te lo digo Para la próxima vez Es que juegue Sal, sal, sal Quiero consejos Porque es que no me estoy Entendiendo de nada ¿Vale? O sea Tenía en cuenta Que es mi segunda vez Que juego a esto Y no me entiendo de nada O sea, vale Ahora volvemos con razón Ya va mucho mejor la cosa Pero bueno A ver He se activado las cámaras Con la leticia Vale Se lo he pillado Vale Vamos a tirar por aquí Las dos sillas ¿Qué estaba ahí? ¿Por qué la música no ha sonado? Si está delante mía ¿No ha visto? Vale Vale Está por aquí casi de seguro Creo que el salto era En plan Vale, ya lo recuerdo No sé si lo habrán corregido Eso Era en plan De aquí Aquí Y de aquí Ahí Creo que no está corregido Vale Pero más o menos Eso puedo hacer Creo Es porque estoy dando el control Yo también soy tonto Aquí Ah, pues lo he hecho Vale Perfecto Creo que por aquí Estaba alguna de las llaves De hecho A ver Sí Tiro consejos ¿Vale? Aquí estoy tratando de una llave Que hace falta también una llave Me hacen falta consejos, chicos Necesito consejos Para todo esto Sube 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 Vale Vamos Ahí está la llave ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Algún consejo para cómo ir ahí? Ya hemos avanzado un poquito ¿Vale? Creo que voy a quitar la abeja De hecho Me ha caído ¿Cuánto tiempo llevamos? Un segundo Se está haciendo un personaje Para el solo Vale, llevamos 8 minutos Solo Se ha para el lado Es por culpa de Vale, ya está A ver si es como para el ratón Pero no Es culpa del ratón ¿Deja de tu cicada? Creo que sí Estamos descubriendo nuevas zonas Con lo que veo ahora Se ha vuelto a activar Las cámaras Creo yo Se ha vuelto a activar todo Ya no le va a nada Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta ahí Sigue en serio Tiene una silla en la cara Como que sigas Tonto No se me pone Porque es tan ruso Va a activar la luz otra vez Va a activar la luz otra vez Es pesado Esto en serio Pero si no estoy en su casa Tiene cosas Es que eres feo Es que eres feo Feo Ven para tu casa Ven para tu casa Me he visto, me he visto Ahora me he visto Ahora me he visto Pero vamos Seguro 100% Real no feliz Vale Es decir No se ha parecido Me he visto Los tubos de su casa también A ver voy a coger Cosas de estas Que nos hacen falta Creo yo A mí Vale, gracias Y ahora Me caí Perfecto Siguiendo ya no está por aquí Se me cae el auricular Un momento Aquí podemos entrar Un momento No hombre Quería dejarlos Vale No ¿Por qué? Vale A ver Y ahora Supongo que si pongo Esto por aquí Esto por aquí Subimos Desde ahí se ve Algo Vale, perfecto ¿Le he dado? No lo he dado, ¿no? Se habría sido muy bonito Le diera algo así De tontería Vale Vale, poco a poco Estamos descubriendo cosas Que no esperaba Descubirlas ya así De primeras, ¿vale? Así que Ahí No hombre Ahí Vale, si lo coges con fuerza Va más rápido Tiene sentido, ¿vale? Vamos a coger algo En plan un mando Algo de comida Mira, he puesto C, pues, el capullo ¿Es que no los veo o qué? Necesito algo pequeño Algo en plan ¿Ya? No ¿Dónde voy? ¡Vete, vete! Vamos ¿Dónde tengo que coger algo pequeño De mi casa? He cerrado la puerta He cerrado la puerta He cerrado la puerta Mierda, mierda Me han puesto el templo Por todos los lados también, ¿eh? No sé que estoy aquí No sé que estoy aquí O sí O no O sí No sé Necesito algo para tirarle Al lado del ascensor A ver Hop Y hop Aquí, vale ¿Qué podemos tirar a ese ascensor? Cajas No ¿Macetas? Es posible Esto también es posible Que quepa Ya que es chiquitito Y para hacer la prueba A ver si ahora lo hago bien Este saltó Mierda Se cayó Se cayó Se cayó Pero no se cayó El pequeño Pesadilla es Eres un pesadilla Eres un pesadilla Me voy Me sigues hasta el fin Del fin por lo que veo Qué pesado es Vale Ven, ven, sígueme Sígueme ¿Me sigues? Qué pesado Vale, tampoco yo ¡Epa! ¡Epa! ¡Chan! Si, si me pongo por aquí Si yo era como su propiedad ya ¿En serio? A ver No lo he dado No lo he dado No lo he dado Esto va a dar Estoy en mi casa, ¿vale? Majo Estoy en mi casa Pesado ¿Qué pasa? Estoy en mi casa Estoy en mi casa ¿Qué? 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 ¿Qué me has acertado a mí? Que estoy en mi casa Estoy cogiendo manzanas Para tirárselas A tu ascensor Sí, lo más normal Ya que no me ve Nos vamos Para aquí Se joda Vale Si me muevo ese ascensor Podemos hacer algo con él A ver Mierda Se ha caído esto Tío, ¿está aquí? ¿Dónde? ¡No! ¡Qué susto! Pesado, tío Qué pesado, tío Bueno, de noche Da igual Lo voy a desconectar Porque me llamo Ahora, te has quedado sin luz Por la noche No ¿Estás allá sin luz? No te has quedado sin luz ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué pesado? ¿Por qué está aquí todo el rato? Hay que huir ya Hay que huir ya Hay que huir ya Qué pesado es, tío Es muy pesado Me voy al barrio ¡Eh! ¿No te veían? Está vigilando el ascensor Vale Creo que hay que ir por ahí entonces Porque no para de vigilar La parte del ascensor Es muy pesado Me voy a lanzar a ñam, ñam, ñam Vale Está vigilando esta parte todo el rato Sí que hay que hacer algo por ahí No es chido, sí Joder, qué pesado Ah, no, no me he visto No me he visto, no me he visto No me he visto No me he visto No me he visto Se está corriendo ¿Está corriendo? ¿Qué le pasa? Se está corriendo por esa parte todo el rato Porque sí Otra mía ¡Ay! He metado el ascensor Me da igual He metado el ascensor No me debería No Claro, no se ha encendido Pero perfecto Pues vamos Al ascensor Para arriba ¿Y qué hay aquí? No, pero ni Peter ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí? Ah, ya estoy arriba de un sitio Lo que veo No veo nada He tenido una linterna He tenido una linterna Yo supongo Vale, aquí ahora unas escaleras Lo que veo Y aquí unas escaleras Vale, las estoy viendo ya Aquí unas escaleras Y aquí otras escaleras Lo cual los lleva A este sitio Y un despertador ¡Qué una piscina! What the fuck No entiendo nada Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí Si os ha gustado Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros Y en el próximo vídeo Los creéis un neighbor Por favor, consejos abajo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!